Recta final en este mercado de fichajes, donde la renovación de Fermín López ya es oficial. Hay bastantes movimientos en el primer equipo, sobre todo en el ámbito de las salidas. Peterson-Novaez suena como uno de los refuerzos para la cantera. Laia Cudina y María Pérez ya son salidas oficiales en el Famaní. Parece que Chernogorcevic será la siguiente. Y más tarde hay un amistoso de pretemporada contra el América. Todo esto aquí. Vamos. Esto es una gran noticia y es que se ha oficializado la renovación de Fermín López nada más ayer. Había salido la información y hoy se ha hecho oficial mediante este comunicado. Y es que así lo informa el club en su página web donde dice Fermín López azulgrana hasta 2027. El centrocampista andaluz ha llegado a un acuerdo con el club para ampliar su contrato hasta el 30 de junio de 2027 con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros. Gran noticia, insisto, porque estamos atando al presente y al futuro del equipo. Esa base sobre la cual debemos construir justamente y al talento hay que tenerlo siempre. Es alguien que sorprendió en esta pretemporada. Hace poco recién ha vuelto a retomar esos minutos. Y ojalá que siga así, que a pocos aumente su protagonismo a lo largo de esta temporada. Y es una muy buena noticia el hecho de conservarlo en el primer equipo. Hay una salida que será inminente y es la de Clement Lenglet. Fabrizio Romano justamente informaba que el Aston Villa sopesa la posibilidad de ficharlo en los últimos días de este mercado de fichajes. Que el Barça maneja opciones y es consciente de este interés. Que en cualquier caso el club tiene claro que va a salir. Más allá del equipo a donde vaya finalmente, creo que lo importante es que se enconcrete esta venta. O también ya sea modo de sesión o de rescisión de contrato. Pero, a ver, si es una venta mucho mejor porque tenemos un ingreso económico. Pero lo importante es liberar su alto salario. Porque perjudica bastante a la masa salarial. Y si el Aston Villa se lo termina llevando, es que va a ser un club hermano. Nuevamente, como lo hizo con Coutinho. Hace unos años. Así que esperemos que entre todas las opciones y alternativas que han ido saliendo, esta sea la buena y se pueda materializar. Parece que Abde tiene un pie más fuera que dentro. Y es que Elena Kondis informaba que el club está valorando ofertas de sesión de la liga. Y que si sale, solo contempla quedarse en España. Que los clubes interesados son el Real Betis, el Sevilla y el Osasuna. Y que Xavi le quiere, pero ahora no descartan su salida. Asimismo, Gijantes añadía que el Barça habría recibido una oferta desde Arabia por 15 a 20 millones. Con un salario de 13. Pero que Abde, en todo caso, la habría rechazado. Yo creo que las ofertas van a rondar entre esos precios. Y ojalá, ojalá podamos recibir más que 20 millones. Pero creo que va a ir bajo esta misma línea. Y yo entiendo a Xavi y lo apoyo. O sea, yo también conservaría Abde. Creo que es una pieza válida para el equipo. Pero si el jugador no se siente cómodo con este rol que va a tener a lo largo de la temporada, lo mejor es darle una salida. Y más aún, si es que eso puede desbloquear en algo la operación de Joao Félix. La carpeta de Erick García sigue dando que hablar. El tema está muy caliente. Y es que comentaba Tony y Joan Martín que se ha reunido con Xavi para comunicarle que quiere salir cedido. Que no descarta el Betis, pero el Girona le seduce mucho. Que en el Barça hay dudas. A Xavi no le sobra. Y apenas genera fair play financiero. Pero Javi y Miguel añadían que Xavi ha bloqueado su salida. Y Adrián Alvarez que Xavi intenta convencerlo para que no salga. Y le ha dicho que lo va a necesitar. Es que a ver, es un error. Creo darle salida. Si fuera, digamos, un perfil. O sea, es que no sobra en el equipo. Pero si fuera un perfil que cobra bastante y que va a asumir un rol de suplente, de cuarto, quinto, central. Lo entendería. Pero en términos deportivos y económicos, creo que no sobra nunca así un jugador en la plantilla. Salvo que su voluntad sea irrevocable y quiera salir como sea. Y ojalá, de ser así, que sea solamente cedido y no un traspaso. Porque creo que va a ser muy válido tanto para presente como para futuro. Habrá que esperar qué termina pasando con todo este caso. Ayer comenté sobre ese interés del Manchester United por Marcos Alonso. Y hoy Gabriel Sanz informaba que el jugador es consciente de ello. Pero que quiere triunfar en el Barça. Además, sabe que el mercado es una locura. Y es que es así. Todo puede pasar. Es una carpeta completamente abierta. Veremos qué pasa. Si se termina saliendo y se da una venta, bien. Porque generaremos un ingreso. Y si se queda, creo que es un perfil que no nos sobra. Pero evidentemente tiene que mejorar bastante a nivel deportivo. Todas estas salidas mencionadas, yo creo que tienen un destino y un objetivo. Y sería Joao Félix. Fabrizio Armando informaba que el Barça internamente está viendo cómo realizar la llegada. Y están revisando los términos del fair play financiero. Para poder llevar a cabo la operación. Y así poder presentarse a las conversaciones con el Aleti para el acuerdo. Y también que el jugador va a esperar hasta el día viernes. Primero, es un gran gesto que quiere esperar. Porque ya se mojó antes públicamente. Dijo que quiere venir al Barça. Que es uno de sus sueños. Y si a eso le sumamos todo lo que ha estado esperando en este mercado de fichajes. Es de aplaudir. Es un gran gesto. Y habrá que esperar qué termina pasando. Yo creo que si se dan todos esos condicionantes. Sí va a venir. Pero que lo sabremos recién en las últimas horas del mercado. El viernes también será un día clave. Porque Yara Romero informaba que tanto Elamin Jamal como Alejandro Valde. Van a firmar sus renovaciones ese día. Así que gran noticia. El hecho de atar dos perlas de presente y futuro. Una en el lateral izquierdo. La otra por el extremo derecho. Son jugadores de la cantera. Y qué mejor que el hecho de que hayan salido en casa. Que los podamos conservar. Que se interesen realmente. Por continuar en el equipo. Por creer y seguir en este proyecto. Así que habrá que estar a la espera de su oficialidad. El Barça Letic está cerca de reforzarse en la delantera. Y así lo informaba Tony Joan Martín. Se trata de Peterson Novaes. Y es que es un delantero de 19 años. Proveniente del Flamengo. Que reforzaría al filial de Rafa Márquez. Llegaría cedido. Con opción de compra por 3 a 4 millones. A ver. Sinceramente lo desconocía. No había escuchado del jugador. Creo que hay que verlo. Primero antes que juzgarlo. Y también ver la manera en que Rafa Márquez. Lo va a utilizar dentro del esquema. Llegaría como cedido. No habría mucho que perder en ese sentido. Porque si sale mal. Simplemente regresa a su equipo. Y ya está. Y si sale bien. Podemos ejercer esa opción de compra. Así que habrá que esperar su oficialidad. Y cómo se va desarrollando en la cantera. La salida de Laia Cudina ya es oficial. El club acaba de anunciar su traspaso. Mediante su cuenta de Twitter. Y también con este comunicado. Donde dice que hay un acuerdo. Para el traspaso de Laia Cudina al Arsenal. Y la defensa catalana reciente. Ganadora del Mundial. Seguirá su carrera en Londres. Bueno. Creo que al final. Es una operación beneficiosa. Para ambas partes. Porque aquí no tenía minutos. Prácticamente llegó a ser la cuarta. Quinta central. No disponía de oportunidades. Y me sabe mal. Porque creo que al final. Cada vez que jugaba. Siempre rendía. Incluso cuando fue con España. Convocada a la selección. Tenía un buen rendimiento. No nivel top. Pero era muy bueno. Era un perfil que no sobraba en la plantilla. Pero es entendible. Que quiera salir. Que busque minutos fuera. Y el Arsenal es un buen destino. Que esperemos. Espero realmente. De corazón. Que la vaya bien en esta nueva etapa. Y mucha suerte a nuestra canterana. Recalcar también. Que esto no ha salido dentro del comunicado. Pero es una información de Mariaticas. Donde dice que el precio del traspaso. Es de 100.000 euros. Así que. Insisto. Es una operación buena. Para ambas partes. El club ingresa. Un rédito económico. Y la jugadora sale en búsqueda de minutos. A un buen equipo. También hay otra salida en el Barça Famaní. Y es que la sesión de María Pérez al Sevilla. Ya es oficial. Y el club lo ha emitido. Mediante Twitter también. Y en este comunicado. Donde comentan que María Pérez jugará cedida en el Sevilla. Que la mundialista de 21 años disputará el curso 2023-2024 en el conjunto andaluz. Y que han llegado a un acuerdo para la sesión hasta el 30 de junio de 2024. Bueno, yo espero que vuelva la próxima temporada. Eso es lo primero. Y me parece entendible porque pesa el gran nivel que tiene. Al ser una pivote de mucho presente y futuro. Hay overbooking. Justamente en esa zona. Con Patrick Harro. Con Kira Walsh. Con Ingrid Engen. Entonces, difícilmente va a tener minutos. Eso es lo primero. Entonces, entiendo que por ese lado busque una salida. Creo que el Sevilla es un muy buen destino. Es un muy buen equipo. Tenemos ese precedente de Claudia Pina. Que se formó ahí. Y luego regresó en esa sesión. Y aquí vemos cómo empezó a despuntar. Esperemos que sea un caso similar. Que no termine en una venta a otro equipo. Y bueno, que pueda hacer su carrera aquí. En el Barça Famaní. Por otro lado, que tenga mucha suerte. Que le vaya bien en esta sesión. Que estoy seguro de que va a ser así. Otra salida que está por aproximarse. Es la de Ana María Cernogorcevic. Y es que así le ha informado Sport3. Donde dice que es una salida que está por aproximarse en el Barça Famaní. Y era de esperarse. Era de esperarse porque primero no apareció en esta convocatoria para la gira de pretemporada en México. Se ha visto una ausencia más que notable en los entrenamientos. Y al menos yo tenía entendido que sus vacaciones post-mundial ya habían finalizado. Por ende, debía de estar incorporada al equipo. Es verdad que luego se le dio en Ibiza con las jugadoras. Pero insisto, ya tenía una fecha programada para volver a los entrenamientos. Y no se la ha vuelto a ver. Por lo cual creo que es una salida evidente que va a suceder. Y me sabe mal. Obviamente es algo que entristece. Habrá que esperar la oficialidad. A qué equipo va a ir. Cuál va a ser el precio de traspaso. Porque recordemos que le queda un año de contrato aún. Y yo realmente espero que el club pueda hacerle una despedida. Porque pese a que digamos lleve poco tiempo. Es una jugadora que se ha llevado el cariño de todos. Y creo que realmente lo merece. Hablando del Barça-Famaní. Hoy va a tener un amistoso en esta gira de pretemporada de México. Que justamente ya había mencionado. Y va a ser contra el América femenil. Creo que es un equipo con un buen bloque defensivo. Una de sus mejores cualidades es la presión alta. La filtración de los pases generan buenas jugadas también. Se adaptan bien a los contextos del partido. Y creo que va a ser al final un encuentro muy atractivo. Va a haber ese reencuentro con Andrea Pereira. Bueno, ya lo hubo. Ahora en los entrenamientos. En las sesiones de fotos. En esas entrevistas. Declaraciones que han ido realizando las jugadoras. Y bueno, va a ser un partido digamos para seguir probando el equipo. Para seguir probando piezas. Como dije, recordemos que no toda la plantilla está completa. Ahora están Alexia Putellas y Mappy León. Que han vuelto del mundial. Pero no creo que vayan a ser como titulares. Van a jugar de a pocos. Van a ir recuperando ritmo de competición. Tras estas vacaciones que han tenido. Y va a ser todo de cara a preparar esta liga. Así que nada. Bastantes noticias en las tres secciones. Si has llegado hasta aquí. Muchas gracias. No te olvides de dejar tu like. De suscribirte. De seguirme en las redes sociales. Que me estarías apoyando bastante. Y ya nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Gracias por ver el video